En México las autoridades podrían ganar un premio a las más complacientes, pues Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora podría alcanzar la libertad provisional luego que un tribunal federal declaró ilegal la garantía de 100 millones de pesos y estableció que la fianza ahora sea de 30 millones. Luego de que el juzgado XII de procesos penales federales estableciera una fianza de 100 millones de pesos, de los cuales 70,4 millones eran por el fraude fiscal del que se le acusa al exmandatario sonorense, el magistrado del V Tribunal Unitario en materia penal, Ricardo Paredes Calderón, aprobó un amparo emitido por la defensa del mandatario de extracción panista. El tribunal consideró que la orden de que se pagaran 100 millones fue ilegal y que hubo una irregularidad en fijar en 70 millones el pago de una posible reparación del daño al fisco. Reducen de 100 a 30 millones de pesos la fianza de Guillermo Padrés Decembre 29, 2018 No obstante, cabe señalar que la sentencia no es definitiva, pues la Fiscalía General de la República tiene 10 días para impugnar ante un tribunal colegiado de circuito, o bien, puede no impugnar el amparo y dejar que se fije un nuevo monto para que Guillermo Padrés, preso desde noviembre de 2016, siga su proceso en libertad. Hace una semana, el juzgado de distrito no aceptó la propiedad de 402 millones de pesos que Padrés presentó como garantía para poder seguir su proceso en libertad. Previamente, desde la cárcel, el exgobernador envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que lo ayude a salir de la cárcel, argumentando que es un preso político, víctima del viejo régimen priista. Con información de Animal Político y Excelsior Foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments